Colombia recibió un millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac, que fueron alcanzadas a través de un acuerdo bilateral con esta casa farmacéutica. Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó que este es el segundo millón de dos millones adquiridos con esta farmacéutica para el mes de julio. Asimismo, señaló que serán para continuar reforzando el Plan Nacional de Vacunación en las etapas 3 y 4 que se encuentran abiertas. Permiten garantizar la segunda dosis de aquellas personas que recibieron su primera inmunización con esta vacuna y ampliar la inmunización de los grupos de las etapas, agregó Escobar. El funcionario resaltó que con este millón de Sinovac el país completa más de 30 millones de dosis de vacunas en el territorio, de las cuales 1.5 millones de dosis fueron adquiridas por el sector privado y 2.5 millones fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos.